Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio acá en Cuchara y Tenedor y hoy tenemos una receta muy nutritiva para que puedas disfrutar y vamos a conocer esto que es el trigo sarraceno. El trigo sarraceno es como una especie de pseudo cereal, anda por ahí muy parecido a la onda y la familia de la quinoa y aparentemente por lo que estuve investigando es un grano, un cereal muy pero muy antiguo que ya desde la China se cosechaba y alimentaba a la población desde antes del arroz. Así que imaginate, después el arroz se popularizó más y el trigo sarraceno quedó como por ahí. Ahora se consigue en Uruguay, como siempre lo podés conseguir hora del chivo, en la molienda y también en el granero. Creo que en decreto natural también lo conseguís, no es para nada caro y lo vamos a preparar de la misma manera que se puede preparar un arroz y también tiene la particularidad que lo podés preparar sin necesidad de prepararlo. Sí, o sea, hidratado, en crudo, como si fuera un cereal en una fruta en un desayuno. Pero hoy vamos a hacer esta rica preparación, una especie de risotto o algo similar con verduras para que lo puedas comer. Te va a nutrir muchísimo, tiene aminoácidos esenciales, tiene pila de vitaminas. Realmente es un súper alimento y lo más importante, que mucha gente me ha pedido, sin gluten. Así que, ya sabés cómo viene, ahora ya, ya volando a la receta. Buenas gente, y acá vamos a ir aprontando unas verduritas. Tenemos zanahoria, apio y ajo, que vamos a dorar un poquito ahí. Y vamos a poner estos ingredientes, que serían como las verduras un poco más duras, como para que vaya agarrando todo sabor. Cuando eso está un poquito blanqueado, ahí le vamos a agregar cebolla y morrón. En este caso, morrón rojo, puede ser el morrón que quieras. O alguna otra verdura de tu agrado. Y vamos a dejar eso con un poco de sal o los condimentos que le quieras agregar. Y lo vamos a dejar que todo quede bien blanqueado y bien integrado. Yo acá estoy usando sal marina, o sea que podés usar cualquier tipo de sal. Esta sal de molinillo me gusta mucho, le da un sabor muy rico. Mientras eso se va haciendo, habíamos dejado un ratito nomás el trigo, que tengo una taza de trigo sarraceno, que la dejé en agua pero unos minutos nomás y tratás siempre de enjuagar bien. Bueno, acá vemos que ya está todo mucho más blanqueadito e integrado. Pegamos una pequeña repasada. Y vamos a agregar, como si fuera un arroz, agregás el trigo. Acordate, una taza de trigo sarraceno que utilizamos. Y lo integramos ahí muy bien a toda la preparación. No te preocupes, es unos minutos nada más. Y vamos a agregar, esto es importante para que lo tengas presente, que la proporción es igual a el arroz. O sea que por cada taza de trigo voy a agregar dos tazas de agua. Acordate entonces, una taza, dos tazas de agua. Acá vamos a agregar y a reforzar con un poco más de sal. Y en este caso le agregué cúrcuma para darle un toquecito más amarillento. Podés agregarle curry si querés. Yo le agrego un poco de cúrcuma, que siempre es buena en muchos aspectos, aparte de dar un colorcito muy rico a todas las preparaciones. Cada tanto te conviene ir revisando un poco. Y cuando ves que eso hirvió, lo que vas a hacer es bajar un poquito el fuego y con la cacerola semi tapada, vas a dejarlo ahí que se siga cocinando. Vas a ver que se va a evaporar todo el agua. También acá te vas a fijar cada tanto de que no se pegue. Y no te preocupes que cuando veas que eso queda ahí perfecto, lo podés revisar a ver si necesitas un poquito de sal antes de sacarlo. Acá ves que ya está casi sequito y lo podés dejar reposar por unos minutos con la olla tapada. Y lo vamos a servir bolsito. Primero, esta preparación, así como está, si vas a comer solamente como en este caso, yo solo voy a comer trigo sarraceno, no lo voy a acompañar con nada más. Te salen de dos a tres porciones muy generosas. Es muy llenador, muy rendidor. Pero sí, tres porciones así generosas te salen. Si lo acompañas con alguna otra cosa, una hamburguesa vegetal, con verduras al horno, te va a rendir mucho más. Y vas a ver que es un plato bastante económico en realidad para lo que te rinde y lo que te aporta. Y lo completamos con aceite de oliva, con un poquito de perejil y un quesito vegetal a base de castañas, que ya sabes cómo lo preparamos en el canal. O de semillas. Y ahí está pronto para degustar un riquísimo almuerzo, muy nutritivo y muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno gente, viste qué rápido, qué fácil. Se prepara muy, muy, muy rápidamente y al mismo tiempo tiene una consistencia muy suavecita y muy agradable a la hora de comer. Así que estos granitos piramidales, triangulares, espero que los empieces a incorporar en tu alimentación, variar un poco, salir un poco del arroz y la papa y experimentar esto que realmente te va a nutrir y aportar proteínas, aportar aminoácidos esenciales y mucha vitamina. Así que, ya sabes, si te gustó, manito para arriba y nos vemos ¿cuándo? En el próximo episodio. Chau chau.